¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Viviana y hoy venimos a hablarles sobre otra de las partes espectaculares que tiene el folclore panameño. Hablamos de el bullerengue. Tiene un nombre súper raro, créanme, que cuando yo lo busqué, cuando lo escuché, un bullerengue me suena como un escándalo, pero no tiene nada que ver con eso. El bullerengue es una mezcla de ritmos africanos que vino con la época de la colonización. Hay dos clases. Tenemos la que está obviamente aquí en Panamá y también hay una versión en nuestro hermano país de Colombia. Hay otra diferencia muy notoria en lo que son estos dos bailes. Tenemos que el bullerengue en Colombia... Hay otra diferencia que tiene este baile en ambas regiones. Tenemos que la que es bailada en Colombia solamente es de mujeres. Pero como nosotros vamos a estar hablando obviamente de la de Panamá, porque tiene un folclore muy diverso y es uno de los mejores, tiene unas cosas parecidas en cuanto al Congo, puesto que su manera de bailar es libre. Pero tiene esa libertad con ciertas características y también vamos a verlas dentro de lo que son las estructuras propiamente de la coreografía. Así que préstenle mucha atención a este video y vamos a verlo. En Panamá, el bullerengue o bullerengue es un género de música y de baile propio de los afrodescendientes de la provincia de Darien que data de la época colonial. Tiene su origen en la tradición ancestral de Darienita, que al momento de conocer la mujer al que iba a ser su marido, luego de haber regresado de la selva victorioso de la cacería de animales, ella organiza una fiesta para celebrar tal acontecimiento. La mujer, como dueña de la celebración, es la que invita a los tamboreros de la comunidad, a sus comadres y vecinos y monta su fiesta de tambor por el éxito de su marido en la casa. Este baile panameño tiene un aspecto importante. El parejo va prácticamente a comerse a besos a su pareja y ella, por cuidarse, no deja que la bese. En el pasado, este baile tenía un contenido tan sensual y poco pudoroso que los adultos le prohibían a los niños presenciar estas celebraciones. Imagínense lo fuerte que eran. Esto causó que las nuevas generaciones no supieran cantarlo, bailarlo o tocarlo. Actualmente se ha tratado de bajar un poco el nivel de este baile para poder enseñarle a los niños en los colegios para que de esta manera la tradición no muera. En cuanto a la música y al canto, tenemos que el tambor de arienita siempre sorprende más cuando las cantalantes son iletradas, pero su bagaje poético señala calidad y la conserva espontáneamente por su intuición. Sus coplas pueden ser usadas tanto en el tambor de arienita como en cualquier otro grupo de afrodescendientes en Panamá, que sería el caso del tambor congo. Se relacionan con temas de la selva o de la vida accidentada de su sociedad. Poco figuran textos de amor o picarescos. En cuanto al vestuario, tenemos que la mujer utiliza un faldón, pero no es largo hasta los tobillos. Usualmente se utiliza uno que esté a la mitad de las pantorrillas. Esto porque al no utilizar zapatos, se puede presenciar aún mejor cada movimiento de los pies. En la parte de arriba, utilizan una camisa sencilla con una sola arandela. También utilizan flores naturales y por ende este es uno de los vestuarios más simples que tiene el folclor panameño. En cuanto al hombre, él utiliza una camisa simple de color liso y un pantalón que se remanga las bases. También suele ir descalzo y utiliza un sombrero. Las figuras principales de ese tambor son un ligero homenaje a los instrumentos con retroceso corto y de vuelta. La mayor parte transcurre en una seguidilla y paseo, siguiendo el límite del círculo donde se agrupan para bailarlo. La acompañan movimientos de cadera, esquemas amplios y las flexiones hasta el suelo, con saltos hacia adelante y las flexiones hasta el suelo. Se conserva como el sello de la raza Darienita. No difiere mucho del tambor propiamente dicho, sino que en él se conserva toda la savia de la sensualidad. Por lo simple de sus figuras, se emparienta con los congos. El baile solo tiene seguidillas y vueltas, pero hay que tomar muy presente que la mujer es quien resbala y utiliza pequeños pasos usando toda la planta de sus pies y ambos tienen que ir juntos. Se le conoce a este paso como plantillas, pues tienen que ir moviendo de poco a poco los mismos por todo el suelo. Mientras que el varón se despliega con toda energía, con gestos acrobáticos, tratando de provocar de una manera muy sensual a la mujer. Es entonces cuando ella alterna las plantillas con movimientos más amplios y a veces llega a estar muy pero muy cerca de su pareja para luego darse la vuelta y evitar que se acerque demasiado. Hay otro movimiento muy significativo que utilizan las mujeres, que se le llama bozar. Es mover las caderas y el vientre, donde el varón toma eso para acercarse y atacar a la mujer por su parte. Pero esta la esquiva, como ya sabemos, se da una vuelta y continúa nuevamente este ciclo. En cuanto a los instrumentos para la ejecución de la música, tenemos el tambor grande, tambor chico, caja tipo tamborera de tamaño mediano y también se puede utilizar maracas. En nuestro país se da el festival del bunde y del buyerengue en La Palma, capital de la provincia de Darien, en el mes de mayo de cada año. Y ha sido llevado por la Asamblea Nacional como anteproyecto de ley para que sea declarada fiesta de la tradición nacional. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero haya sido de su total agrado. Recuerden que se pueden suscribir a este canal que está lleno de información. Muy buena, por cierto. Así que, sin más, nos despedimos y esperamos vernos en una próxima ocasión. ¡Chao!